¿Qué pasa muchelo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en Sleeping Dog y bueno, en el capítulo anterior terminé ya el juego y voy a terminar unas cuantas misiones que me quedan pendientes como desbloquear cámaras de seguridad eeeh pues cosas de estas trabajo de policía ah, y muy importante bueno, las redadas de drogas que son desbloquear las cámaras, que me las voy a desbloquear todas así que esconde eso, esconde loco si no, te van a ver a ver, ¿qué voy a hacer primero? pues vamos a hacer redadas de drogas, a mi que me mola todo esto así que aquí tengo un parking ¡corre, Manolo! ¡Corre! ¡Eh, hola, bonotía! eh, sí, sí, claro no se preocupe ¡Dame! ¡Dame mi coche! ¡Dame mi coche! ¡No sé guardar el arma! ¡Me cago esto! ¡Tío! ¡No puede ser! ¡Señora! ¡Quítese! ¡Quítese del medio! ¡Se lo estoy diciendo! ¡Quieto, poste derecho! ¡Vale! Pues vamos a hacer una redada de drogas para empezar bien la tarde señora, tiene usted una mierda de coche esto no gira para ningún lado siguiente curva a la derecha joder vaya coche venga, hombre que no ha sido para tanto aquí la tenemos ¡Frena! aquí los tengo, ¿no? todo por la patria voy a tener que dispararle ahora ya no tengo el arma me cago en todo venga, vamos a ver aquí hay mucha gente me cago en todo me cago espérate, espérate quieto, parado me cago en todo mira mi traje como me lo habéis puesto y a mí no me des tú con el cuchillo ¡No! ha sido un pequeño inicio al juego venga, que no hombre, que lo respeto nada, venga tengo que pagar, ¿no? me ha quedado así un duro ¡Oh! 15.000 que dolor más grande vamos a coger algún uy, pensaba que había visto algo ¡Ah! por cierto también desbloquearé los santuarios tú contigo me voy los santuarios las cajas de dinerito ¿y por qué no voy a devolver? me estás quitando tú a mí del medio mira lo que te digo te pones tonto y te lo explico me vas a dejar tu coche y voy a devolver primero la estatua de Jade sí, y ya me la quito del medio además creo que me quedará alguna por ahí vamos a ver la última vez que las conté me quedaban tres así que una me la recogí de la casa de el señorito papada que se cagó vivo ¡Anda! mira, un camión de esos de que hay que recoger y encerrarlo en los garajes ¡Ah! un autobús de dos pisos ya cogeré alguno de esos mira otro ¡ay! qué bonito no, ese es más chico el otro era más grande ¡eh! ¡quieto! ¡no! boli venga ¡eh! como conduzco ¿eh? ya lo sé el coche es una mierda ¡ja! ¡North Point! ¡Quieto! no me rayes el camión de los polletes ¿sabe? el camión de los polletes no, de los barriles del vino ¡eh! cuidado ¡no! ¡oh! ¡ostra! ¡oh! me quedo sin coche aquí hay un sarto vamos a hacerlo ya que estamos ¡opek! un sarto el sarto más largo de la historia ¡allá vamos! ¡al ataque! ¡estuve para arriba! vámonos que no me he equivocado de capítulo venga ¡palate! ¡ay tíos malos! ¡ahí también! ¿y otro que me atacan? eso ya los maté ya la última vez no sé qué hacen ahí otra vez venga que estamos llegando ¡jojo! me queda 900 metros todavía claro se pasa por no mirar me quedan 900 metros pero he visto que tengo aquí una redada de drogas por aquí al lado por aquí en dentro me creo que he visto algo a ver por aquí he visto yo algo no puede ser que esté tan ciega ¿esto es lo que es? ¿cobro? venga vamos a hacer el cobro ¡joe! ¡no me aclaro! está a la vuelta de la esquina una carrerilla rápida y a ti no te vas a agudir porque hay un policía ahí si no te daba y a ti te digo lo mío se llora del boss a ver a ver ¿qué hay que cobrar? por aquí ajá ajá esta cámara la tengo yo desbloqueada por aquí en dentro hay una camarita ¿no? ah no trae la parte de dentro venga ¿qué? aquí estoy enfrentate a Samsung Gao Samsung Gao ¿dónde está? está arriba ¿no? o sea esto tiene pinta de ser un tiarraco de estos gordos seguro vamos verás mirad ah no ¿eres tú? no ¿qué tal? Samsung Gao ¿tú? ¿qué? ¿qué quieres? ¿quieres pelear? ¡que te meto! ¿sí, claro? carrerilla ¿no? ¡no! ¡tira Manolo! Manolo estás tonto ¿qué? y luego hay que tirarse ¿verdad? vamos Manolo vamos Manolo salta ¡quieto! ¡pum! que bien has caído venga Manoblete vamos venga que está aquí ya vamos que esto lo tenemos aquí ¿ahora qué? hay escalerilla para abajo ¿no? vamos que te pillo eh te he pillado ¿me vas a pagar o qué? ¡paga hombre! si no te sacudo otra vez se ha cagado ¿qué? o sea que era una carrerilla ¿sabes lo que voy a hacer? me voy a meter por aquí arriba a ver vale pues vamos a seguir por aquí por donde se ha venido el tío Pacorro este a ver si hay alguna alguna cajita de esta a ver por aquí no hay nada ¿no? hay que investigar por aquí no hay nada mira ahí hay un faro fíjate visto que bien nos va a venir vamos a rezar un poquito venga uno rezo y me mejora la salud di que sí muy bien sube ¡no! te has caído creo que por ahí no había nada pues sí me voy a tirar por aquí pero por aquí he venido yo por aquí he venido yo ¿ay? ¿y no puedo saltar ahí? ¿cómo que no? y aquí si me tiro me voy a matar pues sí por aquí por arriba mira que me gusta complicarme la vida venga por aquí mira ¿ves? ¿qué te decía yo? una caja caja número 12 de 40 me quedan unas cuantas gente ha tirado si no ya me has agudido ¿qué necesitas que te ataque? ¿eh? tonto ron ala te has quedado ¿no? muy bien que lo veo ala te he pasado bien salto y si me tiro por aquí me mato que sí jajaja ¡vas a matarnos! ¡sí! vale misiones ¿qué más nos queda? nuevo caso disponible pues venga vamos a hacer todos los casos vamos a coger un cochecito sal ven para acá no te escapes me cago en la leche que te han dado tú eh no Tasi no y si tú tampoco pues ay mira sí tengo ahí debajo otra gentuza de esas drogístico a por ello aquí a la vuelta en el callejón o dónde esto me suena a mí de haberlos matado vale sí piratea la cámara ¿y dónde está la cámara? me estoy perdiendo necesito saber dónde está la cámara ¡ah! mírala por ahí mira el cable para arriba esta de aquí ahí estamos vamos a piratear la cámara venga ¡fuera todo el mundo! ¡número! ajá ajá 1 0 2 y 3 el 3 va en algún lado 4 5 y 6 vale el 3 lo ponemos aquí ah no el 3 ahí o el 3 aquí y el 6 no el 3 ahí no va y el 6 tampoco vamos a poner aquí el 3 el 6 el 7 y el 8 y el 8 si el 6 ahí no va vamos a ver aquí el el 6 el 8 y el 9 ¡ole! muy bien usa el sistema de vigilancia vale cuando vaya a la casa tengo que revisar la cámara muy bien que te quiero ahí ¿qué coche me llevo? todos son coches malos me cago en la mar aquí viene una joder estos cacharros de estos feos tío joder tío venga va quita eh quita que me voy a hacer un caso disponible de policía tío vámonos vámonos ¿cuánto? 600 metros no roto nada eso estaba suelto hay que llamar a la gente de mantenimiento que lo arregle no se puede dejar farolas y vaya sueltas por medio de la ciudad hombre ya luego le da un toque mínimo y ya se están cayendo por los suelos no son las cosas así venga si fueras por tu carril pues no te chocarías conmigo ah muy bonito ¿sabes? ay que sí Manolo todavía no hemos llegado al sitio de policía para que esté practicando pero si está bien que practiques por el camino derecha vámonos ahí estamos ahí te quiero ver y por aquí ahí estamos vamos a dejarlo aquí en la puerta que luego nos toca tirar venga hombre que no es nada muy bien inspectora digamos qué cosa esa boca niña esa boca niña nada cogete una cuba y a barrer claro como dice que tiene que limpiar las calles por eso lo diga la señora Chu la he visto está con una interrogación señora Chu me gusta people el tío Poe a ver a ver a ver quién hay por aquí quita eh quita que te sacudo mira el perro flauta este como se llame cara perro la señora Chu Coy Jackie Wiston cuánta gente qué recuerdos aquellos eh el tío Poe ha muerto anda que bien pues nada vámonos que la señorita inspectora no ha dicho que tenemos que hacer una misión y yo como siempre ensuciándome el traje vale siguiente caso joder con la estatua pista del secuestrador de coche gira fatal abro quieto el camión de correo que me lo cargo uuuh que me abre estas las puertas y todo ah me gustan tu ahora me persigue la policía no uy casi pago pues eso ahí tengo una personica que tengo que ayudar wey wey como saben que soy yo por qué porque soy el único que conduce mal por qué osito una respuesta por qué saben que soy yo no aquí quieto no señora lo siento perdón por aquí ahí ahí debajo un tío malo tío de rojo tío malo uuuh venga ya no puede ser esto un eslalo tío no quería darte ni a ti tampoco pillarte que no puede ser este sitio que tenga tanto tráfico no puede ser o es la gente la hora de que la gente va a trabajar porque yo no me lo explico venga 600 metros sí con este coche es maravilloso si me hubiera cogido mi torno de ricacho hubiera llevado hubiera llegado en un plis pero me gusta a mí el camión de los pollos me traigo unos recuerdos ajá ajá muy bien no te saltes el semáforo ahí estamos ahí estamos vale como me gusta hacer eso vale pista ajá muy bien hola señoritas las dejé donde la última vez yo tengo que ir por aquí venga wey esto tiene que ser deprisa Katiuska no y Diana quiero que me hables de Katiuska el señor Chan o sea que este es el marido de la señora Chul ¿no? venga ya están mareando la perdí señor Chan explícame las cosas pues quiero que me digas qué pasa con esta señorita pues mira que te lo explico ah sí ella era agradecida ¿se la han cargado? vale pues cásate otra vez claro sal del cabar cubar por la puerta de atrás ajá salimos por la puerta de atrás ya voy eh una cancioncita ti 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 escalera para arriba vámonos tengo que forzar la cerradura ah no voy al apartamento de Katiuska Katiuska ¿dónde está tu apartamento? ah no puedo ir a subir por aquí ajá muy bien por si acaso vamos a ir mirando no debe ser que de la casualidad que haya alguna cajita por aquí escondida uy que me sucio ahí está salta manolete muy bien ahí te quería ver yo ajá por aquí que que ah que tengo que forzar esto me gusta a mi a ver ahí aquí te quería ver yo esto por aquí esto también esto está hecho ya vale por aquí no hay nada por aquí no hay nada y por aquí tampoco muy bien wey eres un artistazo si señor eh registra el apartamento para encontrar información útil vamos a ver el telefonillo que tiene la señora no hay nada no vamos a ver en la nevera comía ah no hazle fotos a los documentos del frigorífico ajá vale ahí te quería ver yo enviando a la inspectora ten vale llama ten sabe ya no puedo vivir sin ten ten me he encontrado papeles encima la nevera 55501514 I call you back ok I'm waiting que máquina YAR Y Y Lai es miembro de los 18K ajá pues mira que bien todavía que me queda gentuza de esa por ahí rondando su parito en central pues si ah si el poker pues yo no se jugar eh querido wey voy a aprender contigo ah ya que vamos muy bien subiendo de nivel ahí nos vamos a poner todo guapo de ropa sube sube caché la madre muy bien siguiente caso cartero nada segunda pista estoy aquí y si abre la puerta no se puede abrir la puerta está justo ah estos muebles me estresan tío pero pero ¿por qué no puedo salir? de verdad ¿por qué no puedo salir? abro de aquí que me estoy saturando aquí dentro abro vamos a salir por aquí sí por aquí va abajo pues por aquí por aquí quita tía por aquí y vámonos para atrás quieto vámonos hasta luego señorita muy bien uy este coche no lo probé yo señorita ah muy bien es lo que tiene a ver záfate de los poli ah qué bonito sí 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 muy bonito no me doy cuenta que había nadie venga que me escapo que me escapo ay te quiero ver muy bonito ah me has dado la culpa es tuya hombre ay cuidado ay ay cuidado segunda pista vamos para allá 500 metros 300 metros estamos llegando ya ahí está anda que no podía saltar ya que voy yo con mi buena fe ¿qué ponía este? coger taxicos no quita segunda pista finge tener pasta y ponte un traje adecuado ajá pues venga quiero un traje super guay a ver güey ajá vale pues con este pedazo de traje y con este estilazo me despido y ¿para qué te pones en medio? me despido en el próximo medio hasta luego todo